Sentido la caricia con prudeza De los vientos de Castilla y de su estemba He sentido su miseria y su grandeza He comido de su pan y su pobreza Fue en aquellos espacios abiertos Donde mi fantasía viajó con el viento De fronteras, de trigales y viñedos El rocío del alba siempre fue la fuente Refrescándome la fiebre de mi frente Fue en aquellos espacios abiertos Donde mi fantasía viajó con el viento Tierra de espiga y desarmiento Vida triste de conventos ¡Gracias! Ante el hogar de rescoldos lentes Entre paja y entre barro de lamentos Apagados por el opio de los templos La modorra y el letargo de los tiempos Fue en sus espacios abiertos 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 Donde mi fantasía viajó con el viento Tierra de espacios abiertos Tierra de espiga y desarmiento Vida triste de conventos